Me miras de frente y me dices, ¿por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia, ¿por qué estoy así? Me pides que sea muy sincero, que nada te oculte Y ella comprenderá, y si le pido que se vaya, ella se irá Y ella comprenderá, y si le pido que se vaya, ella se irá No puedo seguirle engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber, ¿por qué estoy extraño? Tú no eres culpa